Largo tengo el pelo, una cosa que... A ver, ¿qué tema arrancamos a editar? Porque mirá, acá me quedó pendiente solamente uno que era Unión, me quedó Unión solamente para hacer la batería, que es el que no llegué debería hacerlo hoy, técnicamente pero si querés podemos arrancar editando los otros Y el de Unión y hay otro también, que es un Rii al principio que está pegado con un Rock Suprema, Avatar Suprema, listo Ah, no, no, pará Suprema ya lo hiciste la otra vez Claro, lo hice el viernes lo hice Suprema Porque hay uno, uy, ahora no sé cuál es el nombre que tenés, a ver Te digo los nombres Satanases, Nomata Lores, Apasa Malvinas Rupin, Amor Argentina Avatar Ah, entonces parece que no no lo tenés No lo tengo Son todos los temas O sea, ¿cuántos son en el disco? Once o doce temas Doce Doce Me falta el doce Ah, te falta el largo Nunca me llegó Ah, bueno, bueno Ese es entonces Que te está faltando uno Que es el más complejo Bien, bien, bien Me lo tienen que mandar Después Decirle a alguien que me lo mande Bueno Y nada, lo tenemos Entonces editemos los otros Así ya los dejamos Bien así calados No sé Bueno ¿Querés que arranquemos con el que dice Amor? Arranco con Amor, dale Amor, 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 amor Acá Amor A ver, abriendo Bueno, ahí está abriendo Técnicamente está abriendo Se quedó Se quedó Se quedó Ahí está ¿Qué tengo que apretar yo para verte? Para verme a mí? Sí Ah, tenés que seleccionar la pestaña Donde dice Llamada de Messenger Es el navegador Porque recién estabas y desapareciste ¿Tocaste otra cosa? Y sí, quise abrir las canciones y eso Ah, y minimizalo y capaz aparezco Ah, sí, mira, ahí está No minimizando pestañas y Sí, joya Y sale A ver, veamos ¿Sabés? ¿Hay alguna forma? Porque estaba escuchando yo No sé cuál te había mandado Eliana al final ¿Uno con distorsión o uno sin distorsión? Ah, te debes estar escuchando vos mismo, espera Yo te escucho bien, ¿eh? No, claro, pero Espérame que yo Acá Hola, hola A ver, hola Hola Hola, hola Hola, hola Ah, ahí está, listo, ahí está Ahora sí, ahora sí Este... Te iba a preguntar si Porque justo la velocidad ¿Viste? Es a penitas un poquito más Más lenta Entonces yo te quería preguntar ¿Eso se puede bajar o tenés que hacer todo de nuevo? No, no puedo bajar Va a ser difícil porque tengo que procurar de que no... Va, este tema tiene dos tiempos Sí Ah, el tiempo... Ah, claro, porque el tiempo rápido está joven El tiempo rápido está bien Sí, para mí el tiempo rápido está bien Listo Entonces así yo ya me ordeno Miren, el tiempo rápido va a ciento... Ciento cincuenta y cinco La parte baja va a... Ochenta y nueve ¿Qué es? ¿Más lento o más rápido? Más lento Más lento Sí Ah, debería ser como ochenta y cinco más o menos Claro ¿Querés que te haga escuchar cómo es la versión que tengo yo? A ver, pasamela si le tomo el... ¿Qué hago? ¿La pongo o te la tengo que pasar? No, a ver, ponela a ver si se escucha Sí, se escucha Sí Claro, es otra versión esa, ¿no? Sí Claro, ochenta y cinco, ochenta y cinco Oye, voy a bajar los ochenta y cinco Bueno A ver, jugada arriesgada Voy a consolidar todas las partes Porque yo lo que hice fue filetear el audio de ustedes ¿Ustedes? ¿Para qué? Sí, así quedó joya porque se entiende perfecto Queda tiempo Sí Y después, o sea, pueden tocar encima Y después cuando... O sea, tenés como una... El esqueleto de la canción te queda súper sólido Y es como... Sí Tiene que ser mucha yeta para que... Claro Le pegue, viste, tipo Tenés que estar en un día que decís... No va, viste No, no, sí, sí, perfecto Y en acá, en el compás cincuenta y cuatro, corta Compás cincuenta y cuatro, sí Entonces De acá para atrás Lo bajo ochenta y cinco, a ver qué ocurre Y el compás cincuenta y cuatro tiene que seguir siendo el post Listo Ahí está A ver, creo que lo tengo Sí Sí Ahí escuchás Ahí se bajó, ¿no? Ahí lo bajé Lo bueno es que como la batería tiene... Es MIDI O sea, lo que vamos a bajar Lo que hice fue estirar también el audio de la referencia Ahí Sí Bien Después podemos ver otros redoblantes Sí Era parecido al redoblante de la referencia que me pasó el día ¿Me dejás que ponga de nuevo la referencia de recién? Dale ¿Sabés que yo la escucho más lenta todavía? Hacemos más lenta ¿Puede ser? Será ochenta y tres, ponele A ver A ver Dale, le mando, ¿eh? Algunos que puedo ir editando en el tiempo y no pierdo el punto de referencia con la parte que estaba bien, ¿eh? Qué suerte A ver, dos, tres Sí Sí, 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 ¿no? Oh, ahí va Ajá Temazo, ¿este? Hay muy buenas canciones, ¿eh? Muy buenas canciones ¿En serio? Sí Van como piña Sí, yo me imagino que vos te ibas a divertir por lo bizarro y efectivo Aparte, vos pensá que yo estoy haciendo... Acá hago mucho urbano, ¿viste? Mitad urbano, mitad no urbano Entonces tenemos cosas reggaetonas y todas esas cosas cumbias, bailables Y después tengo un lado de rock Como era hardcore, metal, core, ¿me entiendes? Y se cruzaban, ¿viste? Era muy divertido porque capaz terminamos la sesión de heavy metal vieja escuela tipo B8 Y arrancaba después un pibe a cantar reggaeton, ¿viste? Era muy gracioso, ¿viste? Diverso, ¿viste? Mi estudio es diverso Bien, lo tenemos, esto lo tenemos La modificación del tiempo está ¿Alguna cosa puntual querés ver? Sí, sí, ¿sabés qué? Quería ver si el redoble del principio Si no lo podemos eliminar directamente ¿En qué arranque? Claro, pues acá tiene unos platos Que me acuerdo el batero hace en la referencia Hace algo así, que es lo más difícil Bueno, pero lo que pasa es que el batero, ¿viste? Es bastante vago Entonces no hace falta que respetemos nada de lo que hace el baterista El baterista es muy vago Muy, muy vago Entonces la cuestión es arreglarnos entre nosotros y apuntar a lo seguro Ah, bien Uy, de verdad Claro, sí Me habían contado que las experiencias con el baterista eran conflictivas Sí, sí, sí Hasta último momento Tenemos dos bateros en realidad Pero hacen uno con los dos bateros Así que No No Por Dios, no Qué garrón Qué garrón Sí Claro, o sea, el film que había puesto yo era Tipo Ah, pero ahí se escucha joya Claro, yo le saqué la referencia y No sé Ah, no, no Entonces dejala Dejala No, no, lo dejo No, no, lo dejo Claro, escuchá Solo la batería que quería sería esta Sí, 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 sí Ahí supra tiempo No, perfecto, perfecto Está bien Pasa que a veces confunde la referencia que te tira un plato Y eso y yo Eso no lo pudo controlar La verdad Porque la referencia es como Sí, sí, es un quilombo Es un quilombo Lo puedo bajar de brillo Eso no sé No, no, no Aparte el chabón se acelera Empieza con una velocidad y se acelera y todo Claro, bueno Lo estuve atajando Corté la pista como 180 veces O sea, por eso como cada vez Bueno, cada vez que hago una canción Tipo estoy más o menos 30, 40 minutos Editando la referencia para que esté tiempo Y después hago la programación de batería Después clono los fills Y lo voy haciendo así como lineal Claro Y después ya cuando termino el tema Queda todo Está todo bien Bien, esto lo tenemos entonces A ver Lo que puedo hacer de última es Dejo la mayoría casi que ni se escuche la referencia Sí Y que quede bien la batería nuestra Y se los exporto Igual si querés le das una escuchada ¿Querés darle una escuchada a este tema? Sí, sí, sí Ah, porque después empezaba la parte rápida Entraba un poquito antes Hay que alejarla Vamos a ver eso Entonces Hace esto Casi no vamos a escuchar la refe Sí, sí Ahí tiro el platillazo Fuerza. A joya de doble que me mandás ahora, que el jabón no lo podía hacer nunca. Ah, ¿y sabés qué? Ahí me parece que hay como que hay un bombo que entra antes, ¿no? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tu pa, tu pa. Ahí tendría que entrar. Y creo que vos lo hiciste entrar un poquito antes. Sí, que entra antes. Ah, claro, no es patu, patu, no, es al revés Es al revés, sí Bien, vamos a editarlo Pero mirá que esta joya, esta joya solamente que entra antes Ah, es como A ver, vamos a ver, voy a hacer un... Voy a volar esto Todo esto está al revés Va, eso sí está bien Sí Tengo la batería en mano ¿Sabés que ese redoble se lo pedía siempre al batero y nunca lo podía hacer? No le metías el redoble, pero es lo más fácil, no puede ser Es increíble Es increíble Esos pequeños actos de rebeldía Y acá en vez del hi-ha, porque yo lo hice con hi-ha, le voy a poner la china Bueno, dale La china nunca falla Ahí está Bien, listo, lo tenemos A ver Me parece que mandaste dos bombos, eh Ah, eso Hace silencio Hace un silencio, ¿no? Eso es lo que no entendía, bien Bien ahí, ahora sí Entonces esto afecta a la otra parte del tema ¿No hay una parte que lo repite, sí? Sí, hace un cuadradito exacto Vale Bien, entonces, sigamos escuchando, sigamos Perfecto Ahí no le metí plata, ¿no? A ver si es más tranquilo Y ahora Para mí está buenísimo el sonido de la bata No sé qué es lo que es Elian, pero para mí está joder No, así es como quiere Elian Claro, ¿no? Claro, el lujo Para el servicio Sí Bien Sí Ahora acá leo mismo Tengo que editarle Bien Bien, y acá va lo mismo Sí A ver, ahí está Directamente lo voy a copiar y pegar porque es lo mismo Claro ¿Dónde está? Aquí está Así que ya está Ahí entra después, ¿no? Ahí entra, claro Le faltan dos Medio compás le falta Y después flum Y ahí, listo Claro, te tiene que completar Faltaba una más Y después entra el boom No, estaba a 3 de 4 ¿Qué pasó acá? Ahí está, mira Ahí va Sí, exacto Y este lo voy a hacer más tranquilo Tipo de menor a menor Ahí va Ahí va No lo ponés de nuevo Antes de que empiezo La pongo de vuelta La pongo de vuelta La pongo de vuelta La pongo de vuelta Por el saltó encima Ahí va Igual no hace una vuelta de más acá A eso no lo entendí ¿No lo ponés desde que queda el tiempo solo Por las dudas? Claro, a ver Esperá, vamos al tiempo solo Mirá Hace Un Dos Tres Cuatro Hace esa vuelta de más No Pará, porque no lo estoy entendiendo Mirá, te lo hago yo Listo Me resolviste la duda Sí, fue un error de referencia Ahí lo arreglé Era un compás más de pausa Pero un compás menos de todo el quilombo Dos Tres Y allá Sí Bien ahí Ok, después ya es todo normal Bien Sí, sí, sí Vamos a escuchar por ahora Así ya queda cerrado El redoble es en qué Porque sabés que justo Va a empezar a cantar Después de que hace Pan, 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 pan Pan, pan, pan Cuando lo hace por segunda vez Ahí empieza a cantar Ah, claro No, esto es antes ¿Lo podríamos trasladar al redoble ahí? ¿O es un quilombo? No, lo trasladamos Pasa que A ver, es como la base Mirá, arranca la parte No, va a ser dos 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 melodías Tenteras El bajo Haciendo un chilimono Acá van haciendo Acá Acá canta, no No Entonces está el pedo El redoblece Lo tiró por error El batero Ah, sí Sí, no Lo tiró por error El batero Porque me di cuenta Tipo, no tiene razón de ser Ese redoblece Ese fila ahí No es al pedo Sí Mirá, lo hago acá normal Al pedo Al pedo Me comí la madre Hace la tercera Y la cuarta Ahí va Una más Lo voy a hacer Esta es la última Esta es la última Esta es la última Y ahora sí va a arrancar La guapuva termina Y ahora va a arrancar La guapuva No, no entra No lo veo con el redoblece Bueno, listo Que entre directo Porque lo va a frenar En realidad No me lo permite Porque están haciendo Sí Sí, sí Bueno, lo dejamos así Joya Lo que sí le volé El redoble O sea, directamente Se lo volé la parte Porque estaba por error Ahí en realidad Sí, sí, sí Changos Bien, a ver Sigamos Y después el resto Era todo Todo esto Ride Bien indie Sí Joya Bien ahí Indie Qué tipo de banda Sería indie Porque sabés Indie es Indie Hay varios tipos de indie Pero Creo que indie Acá argentina Era el mató Ah, claro Sí, eso me dicen Pero eso no es tipo Rockstone No, Rockstone Es el Bueno, por lo sé El ratón Bueno, la verdad Ah, sí, sí Nena Sí ¿A dónde va? ¿Y el indie qué es más? El indie es como Es un Es una vertiente Que viene de The Cure De los 80 Ah Ah, sí, sí No sé cómo Dead Cup for Acuti Es otra banda de afuera Que Es muy de afuera El género Hay como dos ramas Del indie Y Creo que era este Así, medio como delirio Claro, medio Muy raro Sí, es medio como YouTube Pero más espacial Sí, sí, sí El que podríamos decir Que generó eso Es el chabón este De los 7 delfines ¿Cómo se llama? ¿Cómo el de los 7 delfines? Este que es un capo Que tocó con Cerati También Que es un grosso Ah, Coleman ¿Richard Coleman? ¿Sabés que no escuché Nada de Coleman? ¿En serio? ¿Sabés cómo suena Ese chabón? Coleman Richard A ver, ¿qué buscamos? Días futuros Qué delirio Ah, está bien Sampado, ¿no? Fue el manejo Súper Cerati Sí La presión es intensa Bueno, pero lo loco Es que es probable Que Cerati haya copiado El estilo de él Y no al revés Porque él está desde antes Haciendo toda esa Él tocó en fricción Con Cerati ¿En la banda previa? ¿En la banda previa? Sí Ah Guarda con ese dato Y después el mismo Coleman Se va de soda Porque dice No, ustedes con trigo Como trigo son perfectos No me necesitan El mismo se va Ah, él se va Él se va Es muy loco Claro, o sea Él era el cuarto soda Sí, exacto Sí Totalmente Y quedaron unidos Para siempre Porque fueron amigos Durante toda la vida Y pero ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿No? Igual después de que se fue Salían los mejores temas Sí No, no Luego con Charlie García También No, es grosísimo Es toda esa labra Esa oleada de músicos acá Daniel Melero Sí, exacto Ya estoy viendo los nombres Frank Acá Palo Pandolfo Uh, están todos los muchachos acá Toda una generación entera de músicos Rezalpado O sea, yo Cerati O sea, yo Cerati me gusta mucho Últimamente estoy como Encontrando cosas negativas Con la voz de Cerati Pero porque no me gusta Ah, sí Es como que no me gusta Yo tengo el disco original De Cerati y todo O sea, lo he escuchado Durante tanto tiempo Pero me está pasando lo mismo Que me ha pasado con Fito Paeo Es como Me encanta la música Pero la voz de ellos Es como que algo raro ¿En serio? Es algo que está Algo que está sonando raro Mirá No sé si será un proceso interno mío Me pasó con Charlie también Como que no Me dejó de gustar la voz de Charlie La única que nunca me dejó de gustar Es la de Spinetta No, pero Spinetta Ya, vos, che Pero estoy Te juro Con Cerati no encuentro No me hallo con Cerati Y es fuerte Porque tengo covers hechos de Cerati De hecho Toda mi vida estuve escuchando Cerati Pero como solista Es como que Me gustaba un montón Y ahora me dejó de gustar La voz de él Es como Son cosas de la etapa de la vida Es fuerte decirlo Es muy fuerte decirlo Me dejó de gustar la voz de Cerati ¿Cómo te decís eso? Yo soy fanático de Cerati Es la primera vez que escucho eso Pero yo soy fanático Pero yo soy fanático de Cerati Que le dejó de gustar la voz de Cerati O sea Es algo muy raro Lo que me está pasando O sea Es como que Le comencé a encontrar unas cosas Que Que me molestan Es como un sobre recurso Que lo uso Me doy cuenta Después de que Parece que Cuando uno tiene Tiene una técnica vocal Tiene como esos vicios Ah Como que O será que El oído del productor Me hace escucharlo todo el tiempo Y me genera una incomodidad ¿Viste? Como que está haciendo el mismo vicio Todo el tiempo Porque él estudió con la misma mina Que le enseñó a Spinetta Espinetta 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 la dibujaba Espinetta es Riquelme Ahí está Espinetta es Riquelme Y Cerati es Messi ¿Viste? Pero la dibujar Pero la dibujar No Qué bien que la dibujar Espinetta Espinetta Es una cosa Que yo no lo puedo creer No sabía que Estaba con la misma profe Ajá Eso tengo entendido yo A mí me decía El ingeniero que yo tenía Que lo que tiene Cerati Es que en vivo No te desafina nunca Jamás Es increíble eso No, no, no desafinaban Ni Spinetta Ni Cerati No desafinaban Nunca Este tema lo esporto Mientras lo esporto Bueno, dale Si ya lo tienen ahí armado Si querés se lo dejo Con la referencia casi nula Así puede practicar Directamente lo bajista Sí, dale, dale Gracias Sí O si querés sacarla Directamente Ah, lo que sí No me podrías poner Unos palillos Sí, le voy a poner Unos palillos Ah, gracias Porque mi bajista Tiene un drama Para poder Si no hay palillos Algo que lo marque ¿Viste? No, tranca Tengo que guiarlos Y la idea es que se sientan cómodos Grabando Así que Lo que sea necesario Pero no Cerati y fuerte Fuerte Si nunca había escuchado A alguien que le deje Usar la voz A revés Es claro O sea, generalmente O sea Son etapas Me gusta mucho Cuando cantaba En los ochenta Eh Pero es como que Después perdió Todo ese cuerpo Ajá Quedó muy oveja Con el correo De los años De joven Era como que Oh Tenía una impostación Sí, sí No se innovó No se reinventó Como cantante Como él Ahí está Con el Me pasó lo mismo ¿Sabés con quién? Con el cantante De Ajá Banda ochentosa Sí, sí, sí La conocí En los ochenta En los ochenta Oh Qué voz Por favor El tipo Te tiraba una catedral Abajo cantando Y Después Este Ahora Lo fui a ver en vivo En el dos mil diecisiete Era un Un cadáver La cierra No, todo afinadito Pero Ah, no tenía potencia Claro Perdieron la potencia Y bueno Cuando vino Queen Acá la última vez Que vino con este cantante Que no me acuerdo Cómo se llama Este muchacho joven También canta resarpado Pero no tiene potencia En vivo Vos apreciás todo Pero No hay potencia Las bandas que tenían potencia Son las que perduraron Claro Algo así Como Brian Johnson Que sacó el último disco DCDC ahora Dos mil veinte Setenta y tres años No sé que se puso en la oreja Se operó o algo de eso Y recuperó la audición Era Están todos emparchados Y sacaron el Disco nuevo No sabía No sabía que sacaron el disco nuevo A ver Esto amerita Yo soy fanático de DCDC Mirá Acá ACDC Y debería salir Lo último Shot in the dark Acá Mirá que suena esto Setenta años Todo Más o menos Ya sabemos que lo acabamos de escuchar Ya lo sabemos de memoria A ver Le puso unos palillos Acá Pero no sé si van a servir Esto Sí, sí, sí O sea Es el principio ¿Eh? Claro Lo dejo ahí Es Claro Es un principio No Ahí está Esto es Amor peta 2 Y sale Y ahora vamos a enfocarnos En otro tema Pensá el nombre del siguiente tema Que vamos a abordar Dale Ahí te digo ¿Escuchaste el último de Dante Y el último de Manuel? ¿De Iria? No, no escuché ¿De quién? De Iria De Manuel y Dante Manuel Va, de Iria Kuliaki Sí Sí, bueno Pero Cada uno sacó su disco solista Que no sabe cuál es mejor A ver Dante Espineta Dante Espineta sacara un disco Como Espineta Posta Pero es posta este Este sí es un disco resarpado Es la primera vez Que el chabón se la jugó Es muy oscuro O sea, tipo ¿Qué es este que dice Niguri Sessions? No Se llama Puñal Genial Ah, Puñal Ah, Puñal Acá Sí Estás Aparte Cánid Está el nudo de puta A ver Opa Me voy a bajnar Ver Andar Sé Que el atardecer Dará A luz El cielo Es todo Sí, dos Uno Pero es que Tomá Medio Belpintos Por lo que estoy escuchando A Belpintos No, este te va a volar la cabeza Pero el de Manuel Bestial, eh El de Manuel se va al carajo O sea, eso No, bueno Emanuel Orvillero siempre estuvo un paso arriba Pero es genial, loco Emanuel es genial Acá No sabés lo que es Todos los temas Ah, el de Este es el que tenía el hit Javier Sí, temazo Temazo Este disco Sí, sí, sí Para mí debe ser el mejor artista que tenemos acá Y del género Sí Por lejos Sí A nivel internacional Ya hace 10 años Cuando sacó Yamame Ya había Habían temas muy buenos Sí Sí, sí, sí 19 con Gustavo Tremendo, tremendo Emanuel Como ya miro güey Argentino Ah, sí, sí, sí Alto vuelo Y en esta Ahí tengo amor Vamos a hacer lores Que es re fácil ¿Vos somos lores? Dale Sí Que es todo derecho y cortito Dale, dale, dale Yo lo vengo siguiendo mucho A los últimos discos de Gilead Porque me parecen los más avanzados Mi ingeniero fue el que me enseñó eso Yo le dije ¿Qué tengo que estudiar acá? Para tratar del día de mañana Algún día poder tener esa creatividad Y me dijo Como Prince Para él era lo más grosso a nivel mundial Los que siguen a Prince acá son los Illy Me decía Y me hizo escuchar Chance y el otro Y ahí me voló la cabeza Claro, sí, no El disco Sí, sí Yo Illy no tanto No lo sigo Pero sí seguí mucho A lo bien Tuve el honor de ver en vivo a Emanuel En vivo la banda de Emanuel Por Dios lo que suena esa banda Bestial Obsceno Obsceno No puede ser que la banda esa sonara así ¿Y canta bien el chabón así? Showman Tremendo Impecable La voz Con experiencia Tipo Te defiende el disco Pero tranquilísimo ¿Qué sepaba? A ver, mirá Acá Mira, acá se Tupá, tutupá, tutupá, tutupá Sí, sí, sí Listo Ah, en la voz Ya sé lo que quería decir Ahora cuando viene Pam, 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 pam Ah, casi como unos playos Sí Yo te iba a decir Si ahí no se le podía mandar Cuando hace Pam, pam, pam Tututupam, pam, pam O es muy complicado No, la mandamos Ahí le puse la cuenta Así la tiene Listo Vamos a ir corriendo el tema Hasta que Bien Sí Muy bien ¿Cómo? Bien A ver No sé dónde era Ahí viene Después de a Caminar Ray Sí Ya Ya está ahí Patatapum Claro Patatapum Sí El tipo mandarle No sé Los dos dones Para tocar O uno y el otro Esto es tresillado Si mal no recuerdo Ah, uno y uno Claro Y uno lo mandás abajo Y el otro arriba Claro Que haga Phil de Toms acá Tum, tum, tum Y acá sí No, acá ya no Acá es otra cosa Que hoy ya arranca De nuevo A ver cómo quedó No, y ahí no le podemos mandar ¿Viste que hay una tercera? Sí ¿Le podés mandar de nuevo Lo del principio? O sea, del tambor A ver qué Lo tengo acá Ahí está A ver Y acá yo lo que haría Sería Patatapum Patatapum ¿No se le podría mandar de nuevo Los dos dones Ahí como hiciste ¿Le manda los dones? Sí A ver A ver Quedaría Así Primero Segundo Tercero Cuarto Y que pegue un platillazo Acá porque si no Dale Sí Bien, ahí está Bien 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 Es un cuadradito Bien, acá dejé Le saco los platos de medio Que no jode tanto Te marque solo Las primeras tres golpes Un, dos, tres Bien, acá va lo mismo Acá tengo que copiarlo Copiamos Esperá, cualquier cosa copié Ahí va Joya Ahí va Me parece que ahí Faltó un bombo Cuando hacen Pam 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 O no Para que particeza Última 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 Sí Sí, acá 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 Júlio, ¿no? O sea, porque ahí está haciendo el fill Si no le saco el fill Ah, claro Para acá Pam, pam ¿No? Claro Ah, pum, pum ¿Y listo? Claro, no Ahí está mejor Mira, mira Mira que haga Pam 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 Listo Tres platos Mira Perfecto Gol Mucho mejor Sí Ahí va Le hago la cuenta Lores Petatus Tuki Tiene ahí Oye A ver Mira, está exportando Abrimos otro Ahora abrimos otro A ver A ver Teléfono sin conexión What the fuck A ver Abrimos otro A ver, decime el nombre Satanás Creo que este Prácticamente no tiene nada Vamos a escucharlo A ver qué onda Vamos a hacer revisión De todas las baterías Porque sabés Yo pensé que Que este Vos te adelantaste En el espacio Pero después El otro día Viendo cómo practicaba Mi bajista Me di cuenta que no Entonces es que La referencia Me hacía confundirme Por eso Sí, no, claro Le bajé la referencia Con la referencia Si es un problema Le voy a poner una cuenta Acá Una procuenta Cualquier cosa Ah, perdón El otro me pusiste Los palillos Sí Ah, voy yo Sí, no A todos les voy a poner Lo primero que hago Es poner los palillos Antes que me olvide Bueno, gracias Venga acá ya A ver cómo maneja El tiempo está perfecto Ahí va Venga Venga Si es que Lo único raro Que yo había escuchado Era el tiempo Que queda en el corte Pero no está raro Ahora lo vamos a A ver Bien Seguimos Seguimos Hace con los platos Cambio Sí Cambio Gracias por el redoble ahí Bien Acá le tendría que poner Un boom Un bombo o algo Ah El bombo para que entre Claro que haga Pum Ah Para que corte Claro Pero para que entre También o no También Sí Para que quede seco El golpe Y acá le voy a dejar El hi-hat Pero lo freno Con el pie Del hi-hat Ahí está Ahí está Ahí Es que esto está cuadradito Acá lo mismo Me acuerdo que lo copié y pegué Está así Está tal cual Casi lo tenía ¿Bien? Sí ¿A dónde? Y así lo copiamos tanto al principio Cuando entra el estribillo Como en la segunda parte Viste que es un cuadradito Antes del estribo, ¿no? Claro Para que viste que es un cuatro vueltas Un y cuatro vueltas más Y acá debería ir un chiquitito Y acá debería ir un chiquitito Hacen las dos partes Sí, me salvaste luego Yo no podía creer Este chabón, no sé Que hace diez años que no tocaba Y eso que grabó cuando era joven Tiene cincuenta años ahora Y no puedo creer Cómo no podía adornar Le presté la batería muda Los pedales Le grabé el reloj ¿Conocés la banda del reloj de Argentina? Sí Bueno, le grabé el reloj Le grabé, no sé Todo lo que tocaba Expósito Cuando tocó con Papo Sí, sí, sí Para que quede el chabón Y no sé Porque no practicaba Porque después Progresivo el reloj ¿Eh? Progresivo el reloj Sí, resarpado Contra progresivo Deep Purple Sí, Argentina Argentino La única banda que se llegó a editar en Japón Ah, sí Tienen dos teatros seguidos En el mismo día Acá en la Argentina Terminaba una función Se iba la gente Y entraba la otra gente Y hacían doble función Mierda, esas cosas que pasaban Solo en los setenta Sí Había que estar Dos funciones seguidas Lo vi hace poquito ¿Sigue tocando? Sí, sí, sí Hasta ahora Con el bajista original Cantando Un anciano Con peluca Con peluca Un anciano con peluca Tocando el bajo Y cantando Como en el disco Es increíble Increíble No es humano Completamente locos Sí Abro no mata Ah, pará Y este ya está entonces, ¿no? Este ya está Ya los porté Bueno Yo así te paso todos de una Bueno, dale Abro no mata Así lo revisamos un toque Debe ser una boludez O sea No mata ¿Tenés algo notado de ese? De no mata Ah, ya sé cuál es Sí Yo lo tengo acá como Sanger Uh, sí En problema de nombres Perdón Ese me lo cambiaron de nombre Encima Arranqué Satanáses Pensando que era no mata Después el segundo Era Satanáses No, pasó a ser no mata Arrancá civil Entonces, ¿ahora cuál sería? Ahora no mata Bueno Este se llama ¿Cómo se llama? ¿El de recién? No, el que va a sonar ahora Este Ah, y por ejemplo Lo dejamos así En tu cuenta Porque yo lo tengo acá Como Sanger ¿Querés que le pongamos Sanger? Sanger Sí, sí Para que no digamos La palabra no mata San Sanger Ger, así Sí, Sanger con G Sanger, listo Ahora le pongo en la cuenta Sí 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 Arranqué Sí Ya Ahí no podría ser un pedo de redoblito para que arranque Si es por mí, toca todo lo que quieras tocar, lucite Imaginate si no le decían nada, entonces no sé qué iba a hacer No, claro, yo es muy a medida de lo que me van diciendo Es muy a medida Yo soy muy respetuoso con el tema de la cultura que uno tiene cuando viene a producir un tema Mi posición de producción es más neutro y tratar de fomentar que salga todo eso que está en tu personalidad No decir, sí, voy a hacer una canción y hago todo lo que se me da la gana La idea es estimular toda esa información que tenés, que yo de ninguna manera lo puedo hacer Si vos tenés toda una vida ahí de música escuchada Entonces, ¿cómo hago yo si llevo lo que se me plazca? Tengo que estar preguntándote y mejor Y vos que pensar todo el tiempo Es un debate Falta el café A ver, mandémosle, mandémosle acá Entra hermoso Bienvenido a Cami Costa Al string A ver, ahí está A ver creo que funciona Están mandándonos Loco, no paran de yo ver memes en los grupos Son una cosa que no paran, no paran, no paran Una cosa increíble A ver dónde me quedé, acá, mirá Uh, ahí entra genera la campana Sí, perfecto Ahí lo hace medio Foo Fighters, viste, iba tocando el bombo mientras lo hace Sí, 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 gracias, gracias Ese tipo Sí Exacto Falta el rubio que sacó el espelo Acá lo corté Porque me pareció innecesario Dale, sí, sí, sí Porque acá me confunde Arranca el batero del film muy atrás Una parte en la que capaz tiene que fluir Exacto, exacto Y es más, hasta acá si no necesita redoble Casi que ni redoble necesito Acá si lo hiciste O lo dejamos Hola Ahí está, vela Más tranquilo Ah, sí Sí, sí, sí Más chiquitito, más chiquitito Gracias, gracias Ah Ah, viste que ahí mandaste dos bombos Sí ¿Los bombos seguidos? ¿Eso que fue una intención o se te está pasando? Ahí decís No, pará Vamos para atrás Vamos para atrás Desde que arranca la parte Sí Ah, viste que ahí faltó un bombo, ¿no? Sí, puede ser Ahí hay un bombo que falta Ah, el tutupá Claro Ahí va Mira, escuchalo antes Ahí faltó un bombo, de nuevo Claro Uh, acá estaría mejor que un redoble esta Más sencillo Nunca falla eso Ah, ahí está Viste que hizo pum, pum Claro Como anticipando algo Acá cierra una Cierra la parte Pasa Después a lo que es la parte del hi-hat Y el bombo Se queda solo ahí Está a propósito, digamos Está a propósito Si querés lo cambio O sea Tenía que meterle un film Y Claro, mirá Acá tengo una idea Tengo una idea mejor Que era A ver si esta parte O sea No sé si es demasiado film Pero Sí Sí Va a andar bien ese Bueno Sí, porque aparte ahí se apaga todo Como que explota y se apaga Se devuelve de vuelta La idea es que nunca baje de energía El tema va a estar siempre muy arriba Hay otros matices en el disco Que como Bien Acá falta un plato Bien Uy Ya está A ver Bingo Uh, ¿qué pasó? Cerré todo Los programas de hoy en día Loco ¿Vos llegaste a grabar en cinta? No, ¿no? No, no llegué a grabar en cinta Sí vi máquinas de cinta Y trabajé mucho con todo lo que es el concepto de la cinta A la hora de colorear Es algo que no No tiene que pasar nunca O sea Es lo más lindo que hay ¿Viste la cinta coloreando? No, no No sabía En panda tienen ahí Lo que pasa es que es medio tóxico la cosa Sí Yo llegué a grabar en cinta Cinta abierta Es una fortuna lo que sale Es una fortuna Carísimo Sí Carísimo Pero queda hermoso Al menos el audio que queda ahí grabado en la cinta Es increíble ¿Nosotros vamos a estar hasta las 7? Iremos hasta las 7 ¿Llegás hasta las 7? ¿Eh? ¿Llegás a las 7? Sí Sí, yo si es por mí No hay problema La idea La idea La idea Porque yo en las 7 tengo otra sesión La idea es Editar todos Y si me queda tiempo Yo creo que sí Si seguimos a este ritmo Me queda tiempo para hacer el tema Terminar la batería del tema 11 Y nos quedaría solo pendiente el complejo Sí, porque sabés que ese tema Encima Mi batero de esa época Grabó el disco sin un solo redoble O sea que el tema no tiene redoble No tiene redoble Ay por Dios No Lo hizo a propósito ¿Cómo lo hizo a propósito? Todo un disco de 12 canciones Que no tiene un solo redoble ¿Podés creer? Pero ¿Pero por qué? No sé Porque después me lo confesó Yo no sabía Yo no le presté atención ¿O sea fue una joda que hizo? Ponele Como quiso ser distinto a todo Y dijo Ya que no toco bien Y voy a mandar redoble Estrucho No mando un solo redoble Y voy a ser el primer batero Que no manda un solo redoble En todo el disco Muy bien Adelantó a los Beatles No, no, no Mardiendo a los Beatles No, no Hijo de puta No, no Un distinto Un personaje No podía creer Cuando me lo confesó No lo podía creer Qué horror Si no hay que haber personas Los bateros son personas especiales Personas muy especiales Yo a mi baterista O sea Amigo de años Ahora estamos un poco distanciados Mi banda se llamaba C1 C-1 ¿Y en YouTube? No, no No quedó nada Creo que no quedó nada En YouTube Porque era la época En la que Fue la transición que había Entre el CD Y las grabadoras estas De mini DVD Sí ¿Con qué leías ese mini DVD? No se podía leer con nada Era una cosa que Quedaron todos los disquitos Eso Sí, sí, sí Yo los tenía Una cagada Y no, no Por Dios Ese batero Nachito No, no Amigo mío Seguimos hablando Pero no, no Como Las anécdotas Que me quedaron de la banda Eran todo Delirio No Personaje increíble ¿Cuál hacemos? ¿Crees que hagamos Rupin? ¿Hacemos Rupin? Rupin Se llama Rupin Sí, Rupin Bien A ver Ya sí me anoto Porque Los que tengo Porque no me quiero perder ¿Qué querés hacer? Satanases Sanger Que este es no mata Es Sanger Lores Amor Eso sí hicimos Listo Sí, cuatro Bien ahí A ver Bueno, vamos con Rupin Rupin ¿Por qué Rupin? Rupin es el En Israel hay tres próceres Como acá Belgrano San Martín Y uno es Arthur Rupin Como Arthur Rupin Fue seguido de Kars Bunter Que es el ideólogo racial De Hitler Entonces Lo que intento hacer eso Es decir a la gente Rupin siguió Es la verdad Rupin siguió a Gunter Y eso es algo que la gente no sabe Porque esta información está en inglés Como para que sepan Por qué El Estado de Israel Es lo que es O sea Si el ideólogo racial De Israel Era el discípulo Del ideólogo racial De Hitler Sí, claro Entonces Me cante Sí, claro Y calculo que Son todas esas cosas ocultas Joderísima Escuchá eso Cómo que era discípulo Cómo que el israelita Era discípulo El discípulo Discípulo O sea Tenés que llegar a ser discípulo No Estoy corriendo Hermano Aparte Si vos me decís Que de alguno Que vino después Más viejo Pero del mismo ideólogo De Hitler O sea Del jefe del partido De Hitler No de otro De algún amigo Un conocido Hitler hizo Yo no sé Qué le habrá pasado En el alma a Hitler Cuando encarnó en la tierra Yo no sé Qué vino a hacer O qué deuda Le va a quedar Al señor Adolf Después de todo El desastre que hizo Un quilombo armó Lamentable Ellos se deben de liberar De ese tipo de karmas Porque viste Que utilizan el ocultismo Desde Tiempos No desde siempre O sea Que tienen todos los trucos Para liberarse De esos Karmas ¿Cómo es? ¿Qué se le dice? Traumas kármicos Ah eso Sí, sí, sí Exacto Exacto Tienen altos brujos Altos hechiceros Magos Asesorándolos todo el tiempo Y en pedo Van a andar Haciendo cosas A chiquitaje Que le van a poner en contra El futuro Algo así Ah ese está Boludo Ese Cabos como que Las patean Y sí Deben de tener Todos conjuros Y ritos Que los liberan De eso Si no ¿Cómo no van a saber Todo lo que les va a suceder A ellos? Claro, no Si no No los haces Ni en pedo No, claro No Gente preparada Totalmente preparada Yo respeto Lejos Pero Yo siempre Mientras más lejos Los tengo Mejor Siempre me cubro con eso No quiero lejos De acá Todos los extremos Sí, lejos Estoy acá flotando Es lo más seguro Que podés hacer Yo habré tenido En vidas infinitas Pasadas Habré estado tirando bombas Molotov O lo que sea Pero ya pasó Esa época Porque yo ya estoy No estoy para otros trotes ¿Viste? Yo no estoy para estar Combatiendo Y no Estoy para comer Un asado Pero probablemente Nunca haya sido Eso de estar combatiendo Porque haya sido Siempre una fórmula Arcana Para poder Mantenerlos divididos Y pelearnos Eternamente Entre nosotros Ojalá que se termine En algún momento Y está dudosa La cosa Igual la manda Buenas energías ¿Viste? Está picante Tenemos masa crítica Para poder Para que eso Cunda En algo Y vuelva ¿No? Porque sin masa crítica Individualmente Y Uno pone Su 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 lamparita ¿Viste? Pero Si ¿Cómo se llama? Si la neblina Es muy grande Es un problema Al menos Yo me quedo tranquilo Que viste El granito de arena Lo pongo De ser un granito de arena Es una playa Y una distancia A ver Mirá Vamos con este Le hice la pre-cuenta A ver Escuchémoslo Porque no lo tengo Por acá Gracias Es el redoble Que te mandaste Está resarpado Me acasaste la idea Yo digo No Qué hijo de puta Es Iron Maniden Digo Qué hijo de puta Gracias Porque el otro Era un muerto No No Qué hijo de puta Qué Hace una hora Catorce Le estás dando Al bateo Es recontra Recaliente Bien Bien Acá tengo una duda Cuando hace Lo marco Ahí tiene que ser Un silencio total Seco Y arranca Así como si nada Así No, no, no Tendría que estar el golpe Bien 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 Ah, claro Claro Es un Claro Ahora lo hago Ahí está Sí, exacto Es Acá el tiempo está bien Tendría que ser Tendría que ser Tendría que ser Acá casi que no me metí platos Estaría bueno meterle algunos platos más ¿Y si te animás? Bien Ahí le mandé un par de cositas Bien Sí, perdón, perdón ¿Se podrá, viste, cuando hace Decime Cuando hace Se podrá hacer O ya está Ese tiempo ahí O sea, como marcarlo a punta Ahora quiero agarrarle la parte donde arranca 1, 2, 3, 4 Sí, eso, exactamente Bien, listo Ahí le hago el cambio A ver Iría en todas las partecitas que va esa parte, ¿sí? Ojo, creo que lo tengo Sí, hijo Ahí va, solo en esa parte Tupá, tupá Sí Y ahí también Bien Bien, ahí lo cambio Tupá, tú, tupá Bien De vuelta Y acá Y acá no Bien Eso lo podrías poner también en la otra vuelta Que es lo mismo Ah, dale Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí faltó el segundo, ¿no? Sí, pará que... Una desincronización bestial ¿Algo tocaste? ¿Yo? Sí ¿No? ¿Y qué hora ha sido eso entonces? Hubo unos ruidos del Messenger ¿Sí? Sí, no, 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 sabés lo que fueron esos ruidos Me asusté todo, dije, what the fuck Fuu Bueno, a esta lo dejé a un volumen seguro, así que Bien Bien, ahí lo pude cambiar en las dos partes Me falta solamente el final A ver Vamos, lo tenemos Joya, exacto, exacto Y le haré uno más Ah, listo Ahí está, ahí quedó Bien, tenemos la batería con esto No lo voy a exportar Rupin B2 Rupin Dale, sí Sí, sí, no hay problema Acá A pasa Y después vamos con Malvinas Que lo tengo al lado Dale, ¿como qué? ¿Querés ir con Malvinas ahora? No, no, pasa Pasa primero y después Malvinas Quiero ver si llegamos Sí, creo que llegamos Sí, llegamos, llegamos Au, mi cuello Mi cuello ¿Cuánto hace que no te hacés masaje? Y el único masaje que me hago Bah, mi novia a veces me hace masaje de acá Tipo, me llego un montón ¿No te hacés masaje posta? Nunca me hago masaje, no ¿En serio, bola? ¿Tienes lo bueno con eso? ¿No estás hecho pelota? No, no, por suerte no La postura está bien Pero el tema es que A veces tipo Tigo, así Tiro track para acá Y suena, eh Plum Me digo, guipa Un masajista que me hace Re contra pelota Pero no sé Es una sesión de tortura No, yo no puedo Prefiero quedarme contra el toro Lo que pasa es que No tengo en finiti, ¿viste? Claro, sí Por ahora O sea, vengo zafando de todo eso Y aparte como hago ejercicio Ya cuando voy al estudio ¿Te cierro? Claro, hago mucho ejercicio Ah, entonces Más vale que vas a zafar Zafo con eso Zafo con eso O sea, tengo fuertes los músculos Sí, sí Entonces no te arruinás Claro, entonces capaz Es mitad contractura Mitad ya dureza de los músculos Sí, buenísimo Entonces Capaz con hacer un poco O estirar el músculo Ya se va la contractura Pero si es acá en las cervicales Bien arriba Ahí no hay son los músculos Ahí no hay músculos Ahí es Eso es la unión de la cabeza ¿Viste? Es el El USB Es ese Claro A donde van a ir los chips Claro No, no Donde no van a ir Acá no va a ir el chip Acá no viene el chip Ojalá No viene el chip Esperemos que no Y lo que pasa Que vos estando ahí Y si no viajás Y todo eso Vas a zafar Los que nos tengamos Que tomar un bondi Y todo eso Te van a pedir cartilla Para todo Para transporte público Y todo eso Seguro Para cualquier trámite Y si no tenés el Encima la cartilla Va a ser digital No es que vos decís No, pago el sello Le pago un médico Y listo No, es todo digital O sea que tenés que tener A alguien ahí adentro Que te haga la segunda Y la moneda Para pagarle Y para que te meta Ahí como que sí Que ya tenés la vacuna Con el chip Uh, va a ser un problema eso Sí, sí Acá en este país No te preocupes Que acá va a ser Va a ser como lo del permiso Ojalá Tenemos un don Para esas cosas El don Ah, casi lo había puesto Ah, sí Bueno, esto Algo que tiene Que me costó un montón Que fue hacerle Ese hi-hat No sabés lo que me costó ¿Sí? Sí, no Es difícil hacerlo natural Ah Sí, porque está joya, eh Porque va con intensidad ¿Viste? Sí Como que va ¿Viste? ¿Ven acá? Sí ¿Ciramos? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Ven acá Eso me quedó Medio rancio Esperame, ¿eh? ¿Y ahí no podría hacer Un redoblito? Bueno, acá el baterista Original Había tirado Hi-hat Tipo, como que le dio Más fuerza al hi-hat Sí Le pudo meter el redobl Si querés Ah Ah Bueno Solo imité Y meté la batería Original acá Cabrón ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿no? Sí, vamos con eso Vamos con eso Vamos con eso Let's go Muy bien Esto quedó bastante orgánico Sí De vuelta lo mismo Bueno, esto yo ya sé que está impecable Así que el mío lo pido escucharlo Un, dos, tres, dos Ahí está No, pero ahí ya se miró Claro Ahí es eso Esa es la pregunta que tengo No, este chabón Es un pancho La referencia Sí Aceleraba el tiempo Sí Fue tan heavy La acelerada Que lo tomé como un cambio de tiempo No, no Pero no es un cambio de tiempo No, no Yo me imaginé Me imaginé Por eso le decía Le dije a Leanché Decirle que este hijo de puta Se resarpó Por favor Pero se fue de tiempo Pero Tipo Una escala fue Tipo ¿Cuánto fue? 146 137 Para qué se comprometen Si no tienen ganas ni voluntad Si esto no es un trabajo No entiendo yo Por qué funcionan así Porque Viste No, todo joya Sí, le voy a dar Le voy a practicar Y vos decís El puño de Trump No lo logro entender Increíble Bueno, voy a hacer un esfuerzo entonces Para que esto quede en el mismo tiempo Por favor A ver, vamos La batería se va a acomodar sola Bien El MIDI se acomoda solo Lo que sí quiero acomodar Es la referencia así ya O sea, yo lo que tengo que hacer Cuando quiero hacer estos movimientos así De cambio de tiempo Tengo que asegurarme Por un lado El MIDI se va a tirar solo Pero el audio Que cuando yo agarro Al principio y al final Este bien cortada Solo a la parte que tengo que mover Porque después O sea, tipo Me queda la diferencia O sea, cuando Bajo el tiempo Se expande Y queda algo no exacto Pero es la diferencia Que hay de tiempo Entre uno y otro Si yo lo estiro a ese punto Ya queda bien Si está mal cortado Se va a desincronizar todo Y va a ser un desastre Este es el mejor canal de Twitch Me están preguntando acá No lo sé La gente lo decide Tengo un canal Yo tengo un canal de Twitch Que siempre comparto Todo lo que vamos haciendo De producción Y me preguntan ¿Este es el mejor canal de Twitch? ¿Sabes que no lo sé? Eso es decisión De cada uno ¿Es Danny Repacaso el mejor? A mí me dijo Elian que sí Que lo que vos haces Es el mejor sonido Que existe No me acuerdo Donde me dijo Pero Porque él tiene un oído Re zarpado Y de batería O sea Elian es un genio Me acuerdo que vino Cuando vino al estudio La primera tarea Que me hizo para Tipo así como Para que le transforme Un audio Me trajo unos cassettes Me acuerdo Me trajo unos cassettes Y me pidió Que le convierta los cassettes Digo ¿De dónde saco la cassetera Para convertirlo? Fui a buscar Ahí Busqué un par de cositas Y salió El Un Estéreo de auto Con un trafo Tenía Guardado Anda a saber De qué año Y lo hice con eso Y quedé impecable Si yo lo tengo Lo tengo Era No sé Un pie O algo de eso Pero de De cassette No Listo Quedó impecable Porque los estereos de auto Las casseteras De los estereos de auto No se rompen O sea Es muy difícil Que se rompa Las casseteras De un auto O sea Porque son otros materiales Esto es de otra época Este Bien ahí A ver Continuamos Vamos Vamos que lo tenemos Bien Ahí lo tenemos Uno Dos Un Dos Bien Esto me parece que faltó un bombo ¿No? Puede ser Claro En realidad Acá está el fill Y quedó raro el fill Acá sí Esto también lo imité Al Muchacho O si no Ahí está Un poco más Tranquilo No todo es Al taco Juego ya Juego ya Juego ya Juego ya Juego ya Juego ya Muy bien Acá viene La parte complicada Acá solo hace platos Sí Sí Tate bombo Tate bombo Y va metiendo platos Sí Bien Ven ahí Ahí va Uno Tate Pero ese tiempo está Ahí que el tiempo quedó extraño Acá cuenta ¿Qué cuenta? ¿Qué hace? Seis cuenta ¿Por qué cuenta seis? Claro ¿Por qué es? Ah cuenta ocho Listo Entonces cuenta Claro Hacía algo antes La referencia Creo que yo lo corté Porque estaba muy a destiempo De última Mirá Lo que creo que conviene hacer Sería No contar Mirá Para que No contar Y que arranca con el redoble Mirá Es mucho más lento Es más largo Ah la pausa más larga Listo Listo Ahí hace A ver Hace el doble Lo que tengo acá Es el doble Listo Movemos Opa A ver esto Hace Y Uh claro Hace Es el doble No Una más hace Va a hacer Tres en total De la percusión Digamos En acentos Uno Dos Tres Cuatro Listo A ver Contalos No lo largás De esos De la percusión Para que yo lo pueda Te pongo Si querés Un plato contando O algo de eso Mirá Voy a poner un momo contando Así nos guiamos Un poco mejor Porque es complicado esto O es una nebulosa Que yo no entendí O sea Claro Si, si, si Mira vamos acá Atento Y arranca tarde Y arranca tarde Ahí me pasé Si, si Arranca muy tarde Listo Entonces son dos menos Y voy Y así me voy a ir Acercando Al punto deseado A ver Esto voy a contar A la mitad A ver Probemos De vuelta Fijate Un poco menos Un poco menos Un poco menos Si, si Es un poco menos Listo Entonces Fui restándole Cada vez menos Y ahora La última opción Que me quedas Cuatro O lo que estaba antes Tiene que ser esta O sea Por favor Por descarte Que es un método Por descarte No Atento ¿No me sacas La El click Sí El click Para poder hacerlo normal Ah Claro Porque está contando Al doble A ver Te voy a poner Un bombo Algo Atento Ahí está No sé No sé Porque cuando está El bombo Yo no puedo contar Tengo que escuchar La referencia original Voy a buscar la referencia Porque no tengo Los que se escuchó ahí O sea Los filetitos Bien Vamos por acá Vamos a las raíces Del tema Eh Arranca de golpe Listo Un dos treva Un dos treva Viste que el Charleston Lo cuenta ahí Porque yo se lo hacía Contar al chabón Ah Listo 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 El tema es que arranca Con el platillazo Ese Esperá Porque si arranca Con el platillazo Arranca antes No en Claro Ahí está Listo O sea Arranca a contar Mitad del compás Del anterior Ah Ah Sí Algo extraño Ahí Que yo me di cuenta Cuando lo hago Todo nomás Hace un corte De estos Que son de dos cuartos Y después pasa a cuatro cuartos Ahí Quilombo Aquí Quilombo Bien Ahora lo tenemos Ahora lo tenemos Que esté complicadito Lo que voy a hacer También para contarlo Es Subirle después El tiempo Esto es muy difícil Es difícil Este enganche No te lo voy a negar Hasta 72 En realidad Acá Listo Y con esto Ya me aseguro Que Que es tal cual El original A ver Tuqui 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 Consolidamos Movemos A ver Uepa Acá Esto acá Y Esto lo muevo Esto que está acá Lo muevo por acá Y ahí debería quedar A ver Un Dos Y El redoble Bien hecho O si querés Lo sacamos Redoble Le saco el redoble Le saco el redoble Le dejo solo Marcando con el Con el hi-hat Ahora que lo voy a marcar Con el hi-hat Eso Era más sencillo El tema es que era complicado Contarle las vueltas Porque en realidad Estaba el doble Pero no era El tiempo De la siguiente parte Sino que seguía estando En el tiempo bajo Y después cambiaba Exacto Eso era lo Era difícil Porque o sea Yo estaba contando Al principio Comencé a contar Con el Con el tiempo nuevo Que es lo que Generalmente pasa Pero en realidad Es con el tiempo anterior Si Si Exacto Exacto Clarísimo Me falta solo un plato Acá Listo Ahí lo tenemos Ahí quedó Ahí quedó bien Está lindo ahí Ahí lo tenemos Aquí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí está. Bien ahí. Tenemos a Pazza. A Pazza, Beta 2, sale. Igual cualquier cosa si falta algún bombo o algo de eso después lo vemos, ¿no? Si, no pasa nada. Listo. Pero bien, ahora voy a exporto este y voy con Malvinas. Dale. Voy con Malvinas a ver qué onda. La cámara está activa. Ya. Bien, la tenemos. Cambiemos. Malvinas. 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 A ver, acá escuchemos este, ¿no? Si. A este, antes de arrancar le voy a poner la cuenta. No. 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 Buenísimo. Buenísimo. Ahí, en estas dos partes finales, ponele. En el final, ¿no? Si. Pon, pon, pon. No. Pon, pon, pon. No. Pon, pon, pon. A ver, pelada. Lo que sigue acá, el redoble está medio rancio. Ah, bueno. Nosotros también lo estamos marcando, ¿no? Bien. Bien, ahí está, ahí está bien. Si, push. Oh. Oh. Bien. 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 Sí. Ahí no podrías hacer un redoblito. Dale. Claro, hay más tranca Es un para-pum Sí, sí, perfecto, perfecto ¿Te lo volvías poner en el otro lugar también? Dale, dale, vos avísame cuando sientas que va y yo lo agrego Porque se repite como un cuadradito Vuelve a ser la nueva Pero vamos entonces a la cámara Desde que arranca ¿Ves bien? ¿Ves bien? Sí, perfecto ¿Ves ahí? Sí Ahora vamos a hacer una vuelta más Y vendría el redoblito Claro, después de esta Sí Ahí Ahí está Ótimo Bien Bien Oye, sí, sí, la marca es así Como no entra ya cambia de melodía Acá se quedó Acá me quedé, espera Acá le tengo que cambiar los platos No, acá sigue todo con hi-hat Ah, bueno ¿Querés que le haga con ride? O sea Ah, claro ¿Pueden ser dos y dos? Sí Los primeros dos con hack Y los segundos con Sí, sí Con ride, listo Sí, para que sea más Un poquito más abierto, ¿no? Viste que va a ser Con la guitarra con Javier Al principio va a ser Va a estar todo apagado Que haga ride Que haga ride Solo ride, pero el tranquilo Ahí hay una parte en la que se corta Y no sé si es por el Esta mierda Hay un parámetro acá que Que jode Que Ahí va Ahí va Bien Ahí entra más Esa es la tercera y la cuarta Está acá Ahí va Sí Hay un plato que se lo saco Porque me parece que está muy mal Bien Ahí vuelve Sí Perfecto Ahí está Yujuu Y va la procuenta Malvinas Beta 2 Toque Igual después no me los mandes A mí mandás el alien Porque él me los va a pasar A mp3, ¿viste? Ah, pero yo te los mando en mp3 Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí Ah, bueno, joya Te los mando Pasa que cuando Son en Cuando te los mando por whatsapp No sé, se transforman en otro archivo Creo Ah, bueno, joya La última Va, se los paso a Elian Se los paso igual a Elian Pero Igual se los mando en mp3 O sea, no debería tener que Convertirlos Pero se abre el vega Con el que vos mandás Voy a ver si lo puedo mandar De otra manera Bueno, si no Igual Como archivo A ver si pasa como archivo ¿Se puede compartir como archivo? Archivo Archivo No, documento Como documento Sí, ya fue Voy a probar con eso A ver, abrí Bueno, Malvinas ¿Vamos Malvinas? Hicimos Malvinas recién Ah, pará Hicimos Malvinas Entonces nunca salí de Malvinas No, era Esperá, a ver Amor Argentina ¿Querés que hagamos Argentina? Mirá que ese es el más complicado, eh ¿No querés que hagamos Algunos de los otros dos Que estas joyitas? Y... Sí, ya fue ¿Sí? El otro Sí, porque ahora Las siete cortas Y nos falta No, no tenemos Ya fue Vamos con... Avatar Avatar está casi Me parece Vamos con Avatar Vamos con Avatar Va a andar bien Va a andar bien Eh... Vamos a ver Avatar 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 Gracias. Le voy a poner La cuenta Es una cagada el clap este Es el mejor redoblante Pero tiene el peor sonido de aro Que escuché en mi vida Es horrible Acá hay dos que son abiertas Las dos que empiezan es así Y después se va a poner heavy Porque la viola va a hacer Te iba a decir si hay forma O en realidad A ver Acá debería haber otro No, chino Y... Acá tenía que arreglar esto Si no podrían ser las dos así Como están al principio Y las otras dos Donde la guitarra es bien machacada Si no le podemos mandar Un bombo menos O sea, para que sea más heavy Vale, está bien O sea, dos y dos serían, ¿no? Algo así Mirá, fíjate Buenísimo Es otro group, viste Sí Bueno, acá no Ahí se empieza el machaque Bien Y qué decir si mandamos uno y dos Tu, pa, tu, tu, pa, tu ¿No? Que sea más Como dice La guitarra más de acá Ni sin los golpes fantasma Y como vos te parezca Ah, acá los golpes fantasma Que están buenísimos Exactamente Voy a tener que sacarle Ahí va, ahí va Tengo que sacar golpes Y sacarle golpes fantasma también En esa parte Si es más heavy Los golpes fantasma Le van a restar potencia Sí, sí, sí Van a quedar como más suavecito El tema Y no son los rejos, loco Aunque me encantaría Ah, lo saqué demasiado Demasiado antes Lo saqué Esperá Eso no iba Eso no iba Esto no iba Me apuré del pedo Porque en realidad Era la parte siguiente Ahí va, ahí va, ahí va Y ahí después Le podríamos hacer un redoble O querés que lo hagamos después Cuando A ver Acá Acá Sí Acá debería ser como Para mí esto debería ser Todo high hat abierto Bueno Claro, porque debería ser toda la parte Ahí va, ahora Muchísimas cosas Bueno, acá lo mismo Tengo que seguir estirando Ahí lo cambio A high hat abierto Ahí va Y ahora se va a volver A repetir como al principio Bien, ahí va Bien, todo esto ya lo tenía Así que Sí, si querés Podés copiar todo Ahí está Copiado Cuidado Tanto el abierto Como el heavy, ¿no? Claro Después todo es lo mismo Todo lo mismo Sí Hasta el final Ahí va, bueno Queda más heavy todavía Sí Bien Sí Sí Que es encima El que yo le agregue Pero como lo copié mal O sea, le copié otro Va, este que está acá Ya O sea, o sea O sea A ver, no iría este Este no iría ¿Hay una pila que mandarle a un China Que va a ser No es Claro, no O por lo menos O por lo menos Las últimas dos vueltas No sé A ver, tengo que sacar uno y uno Y va a ser un bolesto ¿Querés que lo dejemos para la próxima? No, 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 la tengo Llego bien No te preocupes Después hay que agendar No sé cuándo vamos a agendar Porque esta semana tengo frita Pero Pero agendamos Le buscamos la vuelta Y vamos para adelante Bueno, por favor Bueno, por favor Excelente Joya, joya Después, bueno Tareas Tareas que me quedan Este Ah, el tema que no te pasó El reggae Me falta que me pasen Ese tema Y Argentina no más Claro, a ver que nos faltó editar Pero voy a sacar Ah, no Del otro día mandaste dos Mandaste Avatar Y mandaste otro Mandó otro más Ah, Suprema Suprema, claro Entonces nos faltaría O sea, nos falta A mí me falta hacer la batería de unión Del tema misterioso Que no sé cuál es Sí Y revisar Argentina 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 y Suprema Y Suprema también Bien Falta un camino Pero no es tan No es tan Decir Uy, sí Estamos en bola No, la verdad Estamos Estamos muy cerca De tener todo Para ya arrancar A grabar el bajo Y yo creo que las grabaciones de bajo Van a ser mucho más fluida Que la batería Es más Sí, sí Justamente Tomarnos de esta manera Trabajar la batería Las estructuras de las canciones Van a hacer que todo el resto Vaya muchísimo más fluido Sí Te cambia todo el disco O sea Les va a sonar Van a tener una base Súper sólida No, va a hacer un golazo Estoy entusiasmado Con el disco Usted Eso es lo que me dijo Elian Que esa era la onda O sea Lo convenciste de toda la política Y está bárbara Y claro Yo porque Imaginate que Elian debe estar acostumbrado A grabar de otras maneras Yo soy Viste Tipo Trato de como cumplir los objetivos Decir bueno Necesito esto Que yo sé que funciona Que va bien Tipo Lo cambié de género 80 mil veces Sí Pero armar bien la estructura Funciona bien En todos los géneros Perfecto No es que Vamos viendo No Tocamos Y bueno Y por acá Y por allá No Perfecto Se te viene abajo la casa hermano Hacenle unos buenos cimientos Sí, sí Perfecto Bueno Después me avisas vos Cuando seguimos Ahora Ahora voy a cortar Este 10 minutitos Que tengo la siguiente sesión Pero voy a Voy a organizarme Y ahora te digo Cuando podamos seguir Te voy a pasar también los audios Y nada Con todo Vamos para adelante Muchísimas gracias Gracias Adiós Bien Ahí terminamos la sesión Una bestialidad Tremendo Tremendo Lindo laburo que se hizo Gracias a todos los que están mirando en Twitch Y nada Ahora a las 7 y 10 Más o menos Voy a cortar 10 minutitos Voy a volver Voy a volver con el stream Vamos a hacer música urbana ahora Pasamos a música urbana Vamos Tenemos un Dios Un reggaetón vieja escuela Que hacer Nos falta hacer todo lo que son Sintetizadores Revisar el beat La estructura y demás Pero bueno Con todo Toda la semana Vamos a estar produciendo música Y la voy a estar transmitiendo por Twitch Todas las sesiones Que por supuesto los chicos me digan Si no Martín Puedes transmitirla Porque me dicen No me da vergüenza No quiero hacerlo No la transmito Porque si no van a estar nerviosos Y no va a ser lo mejor para la producción Así que bueno Vuelvan un ratín No me da Johan Tienes... No me daнь No me daño No me daño No me daño Gracias.